Personal de la Procuraduría General de la República y elementos de Fuerza Ciudadana incineraron más de una tonelada de marihuana asegurada en diferentes operativos realizados en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Derivado de una solicitud realizada por la delegada y subdelegado de la PGR, Berta Paredes y Gerardo Rodríguez, la quema del enervante se registró en un predio en el municipio de Lagunillas, ubicado a unos metros de la carretera Morelia-Pascuaro. El enervante destruido fue decomisado por elementos de Fuerza Ciudadana, Policía Federal y Ejército Mexicano durante las últimas semanas. Para Coasar TV, Sandra Saenz.